El ángel del Señor nos llama María Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo Venta a todos entre todas las mujeres y veinte frutas de Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra roga señora por nuestros pecadores Inunda toda la humanidad con este amor de amor, ahora ya no está muerta He aquí la esclava del Señor Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo Venta a todos entre todas las mujeres y veinte frutas de Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra roga señora por nuestros pecadores Inunda toda la humanidad con este amor de amor, ahora ya no está muerta Amén Y el verbo se hizo carne Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo Venta a todos entre todas las mujeres y veinte frutas de Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra roga señora por nuestros pecadores Inunda toda la humanidad con este amor de amor, ahora ya no está muerta Amén Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos, derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Quien no conoció la creación de Cristo tu Hijo por la voz del ángel Por la honra de tu su pasión y cruz Señor Dios te vas a la grada de la resurrección por el amor Jesucristo Nuestra Señora así sea Jesús María os vamos a salvar al maná de nuestro ángel Le rogad por nosotros Gracias.